Música Hola Hola ¿Cómo te llamas? Jason ¿Qué tal Jason? Super bien No va para nada Listo Listo para la acción ¿Algunas palabras? Un saludo para alguien en especial Para mi familia Que lo quiero mucho a todos ¿Alguien son? Listo, dispuesto, vamos Están listos para saltar Una mano acá, la otra por fuera ¿Ya? 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 Uno, dos, tres, vamos ¡Vamos! 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 ¿Y aquí? ¡Vamos! Espérame Sí, compadre, lo pasó Buena, cuéntame, ¿cómo te fue? No, filetes, super buenos ¿Sí? Muy rica ¿Sí? Vrimida pero muy rara Gracias por venir a Mundo Dinopu Gracias.